L1-5 ¿Ya fueron notificados de parte del gremio que mañana comienzan una medida por tiempo indeterminado? No, pero bueno, hemos escuchado las declaraciones de Flores y bueno, creemos que no... Le damos a todos a la reflexión, no compartimos la metodología, no le hace bien a la gente, no le hace bien a Indaro tampoco porque quien crea que esto está y volvemos a la misma discusión la otra vez que está digitado por Indaro, no, hacemos lo imposible porque estas cosas no ocurran.